La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, firmaron ayer miércoles un convenio de colaboración que permite intercambiar personal laboral de las listas de reserva de empleo, un acuerdo que beneficia a ambas administraciones locales y agilizará la contratación de personal cualificado. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no hizo lo que hicieron otros ayuntamientos como por ejemplo el de Santa Lucía, que es instaurar las bolsas de empleo para poder tirar de esas listas, aunque fueran con el carácter interino, para ocupar esos puestos de trabajo. Bien, nosotros en estos cuatro años hemos iniciado ese proceso, pero eso no nos da tiempo para incorporar personal. ¿Cómo lo podemos suplir? Pues con acuerdos como este, en el cual aprovechamos el trabajo que han realizado los ayuntamientos como el de Santa Lucía, o con el acuerdo que hemos llegado también en el mismo término con el Cabildo, para que de esas listas de reserva que tienen ellos, pues nosotros podamos tirar y poder incorporar personal cualificado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El convenio, que tiene una validez de cuatro años prorrogables, recoge que la utilización mutua de listas de reserva de la otra administración no puede suponer ninguna merma de los derechos de los integrantes de las correspondientes listas. Si no aceptan el puesto que se les ofrezca, no serán penalizados ni perderán el puesto en la lista del Ayuntamiento en el que se habían inscrito. Las administraciones, para poder contratar a cualquier personal, tiene que pasar por esa bolsa y, en este caso, la cooperación entre administraciones, como el convenio que hemos firmado nosotros hoy, en el que Santa Lucía, el Ayuntamiento de Santa Lucía y el Ayuntamiento de Las Palmas, pues se comprometen a compartir esas bolsas, bolsas que cuestan, cuesta dinero, cuesta trabajo, cuesta, en este caso, pues una inversión por parte de los responsables en la administración también de elaborar esas bolsas. Pues el poder compartir entre las administraciones, en cierta medida, agiliza los trámites. Ambos ayuntamientos se comprometen a facilitarse mutuamente personas que formen parte de sus listas y que podrán ser nombradas o contratadas como trabajadores interinos o personal laboral, según las necesidades existentes. Anoche, en la Asociación de Vecinos Era del Sureste del Cruce de Sardina, finalizó una nueva semana del ciclo de asambleas informativas Barrio a Barrio, en la que el Grupo de Gobierno Municipal informó de su gestión a los residentes de la zona y escuchó sus peticiones. Estos encuentros se tomarán un respiro durante la Semana Santa para retornar a las convocatorias a partir del 2 de abril en la Asociación de Vecinos Ancite de Vecindario y el 4 de abril en la Asociación de Vecinos La Vereda del Canario. Ambas reuniones a partir de las 8 de la noche. Este grupo de jóvenes se pasan sus últimas horas en Gran Canaria. Son estudiantes de secundaria de Santa Lucía que están a punto de emprender un viaje de conocimientos y experiencias. El IE José Serpa es un centro que ha querido avanzar, que ha querido dar otras oportunidades a nuestros estudiantes y eso lo hemos encontrado en los proyectos europeos. Estos proyectos europeos ahora bajo el marco de Erasmus Plus, este año han ido cuatro estudiantes a Cracovia, en Polonia. Ya volaron el lunes 19 porque el miércoles empezaban en las empresas y la próxima semana, el viernes, vuelan cinco alumnos a Roma y después de allí van a la ciudad de Ascoli Piccheno, donde van a desarrollar su periodo de formación. Tienen un piso, comparten el piso, ellos cinco, tendrán que organizarse, ir al supermercado, hacer su limpieza y todo ello hacerlo compatible con su horario de trabajo en la empresa. Al igual que en el IES José Serpa, los otros institutos del municipio de Santa Lucía se encuentran también ocupados estos días con estos encuentros de intercambios con estudiantes europeos, con visitas de alumnos santaluceños a distintos países del continente y la llegada de europeos a Santa Lucía. El programa para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Santa Lucía finalizará mañana viernes con el Encuentro por la Igualdad en el Parque Molino Mochao de la orilla de Sardina del Sur. Será el Broche de Oro una programación especial que arrancó el pasado 23 de febrero, con una decena de actividades por todo el municipio. El evento de mañana será una jornada lúdica llena de actividades como exposiciones de trabajos, talleres infantiles y de adultos, hinchables, etc. La convocatoria está abierta para toda la población en horario de 5 de la tarde a 8 y media de la noche.